El diablo haciendo hostias por Álvaro Ramírez González Después de robarse descaradamente las elecciones presidenciales a la vista de todos y de montar una persecución militar y policíaca brutal contra Edmundo González, auténtico presidente de Venezuela que tuvo que abandonar el país, Nicolás Maduro aparece ahora a resolver los problemas de Petro en Colombia, que degradación, Gustavo Petro candidato y su campaña violaron descaradamente los topes económicos que permite la ley, la cifra que encontró y probó el Consejo Nacional Electoral es de 5.300 millones de pesos, totalmente descomunal, Petro en su acostumbrado estilo intimidante y dictatorial. Primero trató de descalificar al CNE como organismo competente para investigar y determinar la comisión de un delito electoral. Esa la perdió en el Consejo de Estado. Él sabe que el camino lo va a llevar a una plenaria del Senado con funciones constitucionales de retirarlo del cargo por indignidad. Ese es el camino que le espera a Petro. Entonces decide victimizarse y declarar que le van a dar un golpe de Estado. No los militares, sino las corbatas y anuncia una convocatoria a una movilización nacional popular de duración indefinida. Le hace un paro indefinido con bloqueos por todo el país, es decir, incendiarlo con el presupuesto nacional. ¿A qué llamará Petro movilización popular si el 77% de los colombianos desaprueban su gestión? Hay que entender que quieren dominar el país y doblegarlo con una minoría violenta. La primera línea y unos grupos terroristas con la ventaja de que las destactaladas Fuerzas Armadas están bajo su mando y no van a intervenir. Así las cosas, el proceso de retiro por indignidad en la plenaria del Senado parece que no se le va a dar. Lo van a engavetar. Para evitarle al país un derramamiento de sangre y una paralización sin antecedentes. Si me quieren tumbar, pues vamos por el poema. Con esa frase Petro mostró lo que tiene planeado con sus aliados delincuentes. La universidad nacional está convertida hoy en un campamento terrorista. Allí están instalados casi mil efectivos del presidente para su plan terrorista. Pero aparece Nicolás Maduro a posar del líder latinoamericano y a ayudar a Petro con el CNI. ¿Qué tiene que hacer ese ladrón en la política colombiana? Pues una cortina de humo para desactivar toda esa presión nacional e internacional para que entregue el cargo. Estos oceanistas son un verdadero circo y ahora llega otro payaso como Maduro. Mejor dicho, el diablo haciendo hostias.